Hola mi gente, estamos entrando por acá, en la montaña Mucho hierro, mucha hierro Todo esto es puro hielo Pero ahí se va a estar tranquilo Todo está con el lado Aquí 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 Nos quedamos, ahora metemos la 4x4 Vamos a meter la 4x4, ponemos neutro Y ahí está, activándose la 4x4 Ahí estamos ¿Quién quiere grabar? ¿Quién quiere grabar? Ahí vamos Subimos ¿Cómo? A ver, pues, ya ¿Qué pasa? ¿Quién quiere grabar? Venimos a caminar con Sebas por acá Es puro hielo, esto es hielo, no es nieve Es hielo, ¿verdad? O es nieve Nieve y hielo No, ahí es peligroso No, mijo Si tú no obedeces, nos vamos Ey Ahí no conocemos si ahí pueden haber lagos congelados Vamos ayudándole Súbete I mean ¿Qué pasa? No, arriba No, arriba vamos a seguir subiendo por acá ahí vamos señores pura montaña como tractor se ve más a la casa pura montaña no te animas porque no te animas 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 esta es la 4x4 señores pura montaña hoy si llegamos a lo bueno vamos a quitar la 4x4 ahí está esta es una Toyota Tundra edición especial seguimos quitando toda la fuerza y queda normal ahorita venía como si fuera un tractor saludos Sebastián ahorita nos vamos a otra montaña saludos para YouTube para YouTube cuídense bastante suscríbete a mi canal canal de YouTube Minor Castillo bye bye cuídense cuídense el c in bij AS